Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro capítulo 4 Primera de Pedro capítulo 4 Si piensan ustedes que ha tomado bastante tiempo llegar al versículo 12 Están correctas Pero les tengo que decir buenas y malas Buenas si lo ven como yo lo veo Malas si no son tan pacientes Cuando lleguemos al capítulo 5 Van a ver más Llegó al punto donde el pastor Aarón Estaba casi por renombrarme Juan Calvino Porque como han de saber Juan Calvino predicaba un versículo Cada mensaje que él predicaba Y las predicaciones de Juan Calvino eran como de dos o tres horas Así que no estoy así a tanto nivel pero aún así es hermoso El poder tomar el tiempo necesario para meditar en las hermosuras de la palabra de Dios Y la cosa es esta que no saben que tan interconectado es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas Con como va a terminar esta epístola Yo tengo el privilegio de predicar a esta distancia verdad donde estoy aquí en el capítulo 4 versículo 12 y acabo de terminar El capítulo 5 hoy en la mañana y el poder ver que tan bien atado ha sido todo lo que ha hablado Pedro Es hermoso Y espero que si el Señor nos da la vida y la salud cual terminar nosotros ustedes también puedan ver eso Estamos meditando y parte del tema de hoy es el sufrimiento cristiano Como sufre el cristiano Como hemos de sufrir como cristianos Porque la verdad es que en el amor En la humildad En cada acción y cada característica De nuestras vidas como redimidos Hay una gran diferencia Entre nosotros Y los del mundo No muchas personas van a ver algo y decir Gloria sea tu nombre Señor Y aun de entre los cristianos No hay muchos que dirán lo mismo Hay niveles de madurez Hemos perdido tanto Estábamos hablando esta mañana De como es Y ustedes me han escuchado decir esto Que tan importante es El tener Correcta y adecuadamente el libro de Génesis En nuestra mente Me han escuchado decirlo muchas y muchas veces Pero cada año Que leemos Génesis una vez más Más cierto es eso El entender La creación Con el entender Cómo creó Dios A Adán Y cómo es que la transgresión De Adán Es tan grande Porque algunos dicen No es tan grande el pecado Que cometió Adán Pero piénsenlo Era Era multiforme La transgresión de Adán No confiar en Dios No confiar en la bondad De Dios Y más que eso La idolatría Al tratar de ser Como Dios Cuál era la tentación De la serpiente Serás Como Dios Teniendo conocimiento Del bien y del mal La acción Y la inacción De Adán Significó Y demostró Que él no estuvo Feliz Simplemente confiando En la bondad De Dios Y él estaba Neutral en sus balanzas Imagínense ahora A nosotros El confiar En la bondad De Dios Es Más difícil Pero tenemos A El Espíritu Santo Auxilia Auxilio celestial Ayuda Celestial Para Entenderlo Lean conmigo Primero de Pedro Capítulo Cuatro Del versículo Doce Al diecinueve Dice así La palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amados No sorprendáis Del fuego De prueba Que en medio De vosotros Ha venido Para probaros Como si Alguna cosa Extraña Estuviera Aconteciendo Antes bien En la medida En que Compartís Los padecimientos De Cristo Regocijaos Para que También Tienen la revelación De su gloria Os regocijéis Con gran alegría Si sois Vituperados Por el nombre De Cristo Dichoso Sois Pues el Espíritu De gloria Y de Dios Reposa Sobre vosotros Ciertamente Por ellos Él es blasfemado Pero por vosotros Es glorificado Que de ninguna Que de ninguna manera Sufra alguno De vosotros Como homicida O ladrón O malhechor O por Entrometido Pero Si alguno Sufre Como cristiano Que no Se avergüence Sino que Como tal Glorifique a Dios Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios Y si comienza Por nosotros Primero ¿Cuál será El fin De los que no Obedecen El evangelio De Dios? Y si el justo Con dificultad Se salva ¿Qué será Del impío Y del pecador? Por consiguiente Los que sufren Conforme a la Voluntad De Dios Encomienden Sus almas Al fiel Creador Haciendo El bien Oremos Padre Celestial Te damos gracias Por el gran privilegio Y el honor De abrir Tu palabra Este domingo De meditar En estas verdades Tan importantes En nuestras vidas Señor Tú has dicho Que Hemos de sufrir Has dicho Que en este mundo Tendremos mucha tribulación Y nos has llamado A confiar En la realidad De que tú has vencido Al mundo Señor Ayúdanos a entender Cómo sufrir Como cristianos Ayúdanos a aprender La distinción Entre el sufrimiento Cristiano Y el sufrimiento Mundano Y ayúdanos a habitar En tu verdad Señor Como lo hacemos Cada semana Te pedimos Que seamos Tus ovejas Y que como tales Tengamos ojos Que ven Tu palabra Y La ven Claramente Oídos Que oyen Tu palabra Y la oyen Claramente Y una mente Y un corazón Señor Que entiende Y graba Tu palabra Permanentemente Y una voluntad Señor Para actuar Con forma A esas realidades Esto Señor Te lo pedimos En el nombre De Cristo Nuestro Redentor Amén Estamos Estamos probablemente En una de las muchas Diferentes Secciones De las escrituras Que no son favorables Para el paladar Moderno Igual como hablamos Esta tarde De la diferencia Entre los jóvenes Que éramos Algunos de nosotros Hace X años Y los jóvenes De esta generación De que tan Difícil Ven El tener Que caminar Al trabajo El no tener Un carro Cuando uno Tenía Unos tenis Para caminar O bicicleta Como decía El hermano Aarón O caminar Como decía La hermana Gloria A la escuela Y de regreso Y de regreso Y caminar Cuatro horas Al día Igual como Vemos Como es Que ciertas Bendiciones De Dios En la tecnología Y en los cambios Que hemos tenido Ha causado Cierto tipo De letargía De problemas Con El simplemente Actuar La realidad Es que Pensamos Diferentemente Del sufrimiento Lo he dicho Varias veces Y de vez en cuando Me gusta Recordarles Porque Creo que es Algo hermoso Y lo digo Porque Es bueno Y es bíblico Los puritanos Tenían una manera Muy interesante De consolarse Los unos a los otros Imagínense Que hay dos Familias puritanas En dos ranchos Cercas De uno al otro Y en la casa De uno Se murió Uno de los De los hijos De una enfermedad De cólera De cólera O de lo que sea Vendría El vecino Puritano A la casa De aquel Que perdió A su hijo Y le diría Mi hermano Amado Glorifica a Dios Porque el Señor Porque el Señor En su bondad Y su grandeza Te ha otorgado La oportunidad De depender De él De confiar En él Y de crecer En él Al llamar A tu hijo A su hogar Celestial Ahora para ponerlo En lenguaje Y en el vernacular Común Sería Ir A la casa Del vecino Cuando se le murió El hijo Y decirle Da gloria a Dios Porque mató A tu hijo Y te ha dado La oportunidad De glorificarlo Y de depender De él Y de crecer En amor a él A través de esta acción Inmediatamente Hay una reacción Diferente A un Hay un Un poco de Ofensa En nuestras Sensibilidades Modernas Pero si analizamos Ese dicho Ese consuelo Es bíblico O que tan distinto Es eso Al decir Contadlo Todo Como sumo gozo Cuando pasen Diversas Tribulaciones Porque es la obra De Dios Para que crezcan Espiritualmente Y hermano Perdí el trabajo Y se me ponchó La llanta Y luego Todavía no tengo Para pagar La electricidad Conte lo gozo Mi hermano Que estás diciendo Inmediatamente ¿Verdad? Está la ofensa Está Y por qué Es eso A veces es por Falta de madurez Espiritual Pero también Es porque Somos Gentes De una Generación Distinta Ninguno 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 De nosotros Ve con Gozo La idea De que nos Maten A quemarnos O de que Nos maten A echarnos A unos leones Y unos animales Hambrientos O que nos Crucifiquen Al revés O que nos Decapiten ¿Verdad? Ninguno De nosotros Ve con gozo El que nos Manden a la Cárcel Por predicar El evangelio Sin embargo No nada Más En esos Tiempos Hace Entonces Ahorita Mismo Hoy En día Nuestros Hermanos En China Casi No se Consideran Verdaderamente Fiel Al señor Hasta que Mínimo Hayan Pasado Dos Veces En la Cárcel Hoy En estos Últimos Días En el Año 2020 21 22 Y 23 La iglesia Cristiana En China Muchos De nuestros Hermanos Y hermanas Han sido Mandados Tantas veces A la Cárcel Si eres Pastor Ahí Te vienen Te llevan Te meten A la Cárcel Y que es Lo que pasa O que Cual de los Otros hermanos Está capacitado Para ahora Ser el Pastor Yo mi Hermano Estoy listo Y viene Otro Y hace el Mismo Paso Y con el Tiempo Regresa Un Pastor Y otro De hecho Esta Última Semana Metieron A la Cárcel A nuestro Hermano Daniel Carney Y Sayan Sahan En Katmandú Literalmente Hace unos Días Los Acaban De echar A la Cárcel Por Predicar El Evangelio La Esposa Del Hermano Daniel Puso En su Facebook Por Favor Oren Por Mi Esposo Y Por El Hermano Sahan Porque Están En la Cárcel Por Predicar El Evangelio Y Al Próximo Día Lo Lo Soltaron De la Cárcel Y Glorificaron Al Señor Esta No Es La Primera Vez Al Hermano Daniel Carney Hace Un Año Lo Agarraron A Trancasos Y Lo Dejaron Por Muerto En La Calle Tiene Que Continuar Regresando A Los Estados Unidos Porque Ahorita Está Pasando Por El Sistema De La Corte De Los Estados Unidos Siendo Acusado Como Una Persona Que Violó Los Derechos De X Personas Y Por Este Por Declaraciones Homofóbicas En Nueva York Y En Todo Esto El Hermano Glorifica Al Señor Pero Si Nos Vemos En El Espejo Muchos Diremos Bien Para Él Pero No Para Mí Sin Embargo Que Es Lo Que Dice Aquí Hermanos Amados No Sorprendáis Del Fuego De La Prueba Que En Medio De Vosotros Ha Venido Para Probaros Como Si Alguna Cosa Extraña O Se Estuviera Aconteciendo En Otras Palabras No Digas Ay Que Me Está Pasando Porque Señor Como Si Algo Raro Estuviera Pasando En Tu Vida Pero Antes De Todo Esto Quiero Que Nos Enfoquemos En La Primera Palabra Ese Versículo Amados Amados Pedro No Está Diciendo Y No Está El Declarar Cosas Que A Nuestro Paladar No Sea Muy Agradable No Cambia La Realidad De Amor Hemos Sido Llamados A Hablar La Verdad Con Amor Verdad La Verdad Bíblica En Amor Y Eso Significa Que Van A Ver Vezes Que Lo Que Digamos No Va A Ser Para El Paladar De Lo Que Van A Escucharlo Pero Pero Elimina La Realidad De Cuando Decimos Hermano Hermana Querida Amado Mío Arrepiéntete De X La Palabra De Dios No Dice El Otro Tienten Fuerza En El Señor Y Que El Señor Te Sostenga En Este Tiempo Él Les Dice Les Recuerda Que Aún En Medio Del Odio Del Mundo Aún En Medio Del Veneno Que Les Está Siendo Echado Aún En Medio Del Ser Mandado A La Cárcel Aún En Medio De Todos Los Problemas Que Tienen A su Alrededor De Persecución De Odio Y De La Muerte Son Los Amados Del Señor Amados Amados Por Quien Amados Por Pedro De Virtud Por Cuál Virtud Tienen Ese Amor Por Ser Hijos Y Hijas De Dios Ustedes Los Redimidos De Dios Mis Amados Hermanos No Se Sorprendas La Verdad Es Que Si Estamos Siendo Honestos El Sufrimiento Es Uno De Los Obstáculos Más Grandes Para Ambos Los Que No Son Regenerados El No Creyente Y El Creyente Es Por Eso Que Pedro Está Escribiendo Algo Que Fue Aplicable En El Año 65 Después De Cristo Y Sigue Siendo Aplicable En El Año 2023 Después De Cristo No No Te Sorprendas Del Fuego De Prueba Que En Medio De Vosotros Ha Venido Para Probaros Como Sé Que Cada Uno De Ustedes Tiene Su Libro Abran Su Libro De La Confesión De Londres Al Capítulo 5 Al Capítulo 5 Dios Dios El Buen Creador De Todas Las Cosas En Su Poder Y Sabiduría Infinitos Sostiene Dirige Dispone Y Gobierna Todas Las Criaturas Desde La Mayor Hasta La Menor Por Su Sapientísima Y Santísima Providencia Para El Fin Para El Que Fueron Creadas Conforme A Su Previo Conocimiento Infalible Y El Libre E Inmutable Consejo De Su Voluntad Para Alabanza Y Su Gloria De Su Sabiduría Poder Justicia Invinita Bondad Y Misericordia El Ha Decretado Todo Todo Conforme Conforme A Su Sabiduría Como Dije Es Muy Fácil Cuando Hablamos De Las Cosas Buenas Pero Cuando Tenemos En Mente Que El Señor Permite Todas Estas Cosas Por Ejemplo Podemos Ver En El Punto Cinco El Dios Sapientísimo Justísimo Y Clementísimo A Menudo Deja Por un Tiempo Por un Poco De Tiempo A Sus Propios Hijos Expuestos A Muchas Y Diversas Pruebas Y A Las Corrupciones De Sus Propios Corazones Para Disciplinarlos Por Sus Pecados Anteriores O Para Revelarles La Fuerza Oculta De La Corrupción Y El Engaño De Sus Corazones O Para Que Sean Humillados Y Para Llevarlos A Una Dependencia Más Íntima Y Constante Para Que Se Apoyen En Él Y Para Hacerlos Más Vigilantes Contra Todas Las Futuras Ocasiones De Pecado Y Para Otros Fines Justos Y Santos De Modo Que Todo Lo Que Ocurre A Cualquiera De Sus Elegidos Es Por Su Designio Para Su Gloria Y Para El Bien De Ellos Creen Creen Que Cada Prueba Cada Maldad Cada Dificultad Cada Enfermedad Por La Cual Pasen Ustedes Es Para Su Gloria La Gloria De Dios Para El Bien De Ustedes La Respuesta Bíblica Es Si Si Lo Es Es Lo Que Dice Santiago Que Estas Cosas Pasan Para Que Nos Acerquemos A Él Lo Importante Es Que Nos Acordemos De Esta Realidad Vamos A Sufrir Vamos A Sufrir No Queda De Otra En Este Mundo Hay Sufrimiento Eso Es Claro Es Plano Cuando Cuando Viene La Tentación Cuando Viene La Enfermedad Sea Severa O Sea Moderada Cuando Viene Daño Que Cuando Viene El Odio Cuando Viene La Persecución Cuando Estas Dificultades Vienen A Nuestras Vidas Es Un Poco Más Difícil El Reconciliar Lo Que Confesamos Que Dios Está Haciendo Esto Para Su Gloria Y Para Nuestro Bien De hecho Hay Muchos Mundanos Que Dicen Que Estás Loco Dios Te Dios Te Hizo Ciego Para Su Gloria Yo No Quiero Ese Dios Esos Son Los Del Mundo Pero También Hay Cristianos Que No Lo Entienden Señor Porque Me Quitaste Los Pies Señor Porque Porque Esto Pero Tenemos La Respuesta Vamos A ser Honestos Es Difícil El Reconciliar Esta Realidad Cuando Estamos En La Cama Del Hospital Es Difícil Reconciliar Nuestras Declaraciones Cuando Estamos Corriendo De Aquellos Que Nos Quieren Matar O En La Cárcel Simplemente Por Ser Un Cristiano Sin Embargo Eso No Cambia La Realidad Que Este Es El Testimonio De Las Escrituras Acuérdense Como Es Que Santiago Tu Tuvo La Odacidad De Decir Que Debemos No Nada Más De Aguantar Y Esforzarnos A Pasar Por La Prueba Sino Que Tenemos Que Contarlo Como Sumo Gozo Cuando Estemos En Tribulación Y Y Que Daría Santiago Tal Consejo Primero Porque Debemos De Gozarnos Porque Dios Está Haciéndolo Job Lo Dijo Bien Cuando Dijo Hemos De Glorificar A Dios Por Lo Bien Y No Por Lo Mal Dios Es El Que Da Esto Y Dios Ha De Ser Glorificado En Ambas Razones Pero Que Tipo De Consuel Es Este Igual Como Dije Nuestras Sensabilidades Modernas Significa Que Va A Ser Muy Diferente Esperan Muchos Que Vengas Y Les Hables Como Bebé Ay Pobrecito No Te Preocupes Pasará Con Eso Es Lo Que Muchos En Este Tiempo Necesitan Que Les Hables Como Si Fueras Bebés Como Es Consuelo Es Consuelo Porque Si Dios No Está En Control De Cada Evento De Nuestras Vidas Entonces Nuestras Dificultades Y Nuestras Pruebas Nuestras Tribulaciones No Tienen Ningún Sentido Nuestras Vidas No Tienen Ningún Sentido Si Si Creemos Como Los Ateos Que Las Cosas Nada Más Pasan Por Chanza O Por Suertes O Porque Así Suceden Entonces No Hay Ninguna Otra Razón Aparte Del Sobre Sobrevivir Y Y Pasar Tus Genes No Hay Ninguna Razón Para No Caer A La Desesperación Del Cáncer No Hay Razón Para No Caer A La Desesperación Cuando Uno Es Diagnosticado Con Problemas De Por Vida O Por Cualquier Cosa Negativa La Realidad Es Que Si Somos Nada Más Animales Con Ningún Otro Propósito En Esta Vida Más Lo Poco Que Podamos Aguantar O Alcanzar En Los Años Que Tenemos De Vida Entonces Hay Toda La Razón Para Desesperarnos Cada Vez Que Algo Mal Pasa Si Estos Años Son Todos Los Que Tenemos Para Vivir Nuestra Mejor Vida Entonces Cada Enfermedad Nos Está Previniendo De Poder Disfrutar Más De Lo Poco Que Tenemos Pero Si Dios Está En Control De Cada Molecula Atómica De Su Creación Si Dios Está En Control De Cada Evento En La Historia De Cada Acción De Todos Siempre Y Nuestro Dios Es Justo Y Santo Y Bueno Y Todo Lo Que Él Hace Es Para Su Gloria Y Para Nuestro Bien Entonces Podemos Ver Porque Es Que Santiago Y Pedro Están En Acuerdo Que Tenemos Que Uno Contarlo Como Gozo Y Dos No Estar Sorprendidos Cuando Vienen Estas Tribulaciones A Nuestras Vidas Porque Dios Está En Control De Todo Y Segundo Porque Todo Tiene Un Propósito Hay 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 Propósito Y El Propósito Es Que Glorifiquemos A Dios En La Santificación Y Nuestro Crecimiento Espiritual Dios Dios Es Ensalzado Cuando Uno De Sus Hijos Puede Pasar Por Diversas Tribulaciones Y A Través De Esas Tribulaciones Es Es Glorificado El Señor Señor Mira Por Lo Que He Pasado Gracias A Ti Por Fuerza Tuya Por Lo Que Me Has Protegido Por Lo Que Me Has Guiado Cada Vez Que Viene Problema Y Un Hijo O Una Hija De Dios Corre A Dios Y No Corre Al Mundo Dios Es Glorificado Cada Vez Que Creen En Dios Y No En El Mundo Dios Es Glorificado Cada Vez Que Vienen Obstáculos Enfermedades O Tribulaciones Y Ellos Reconocen Aunque Anden Valle De Sombra De Muerte Tú Estarás Conmigo Creemos O No Creemos Eso Porque La Verdad Es Que Jóvenes Saludables Y Felices Nos Encontramos Muy Similares A Pedro Señor Hasta La Muerte Pero Ya Con Enfermedad El Gabriel Cabrera De Hace 15 Años Nunca Se Imaginaría Los Problemas De Huesos Que Me Digan A Los 35 Años De Edad Que Ya Estoy Con Un Tipo De Artritis En La Espalda Por Lo Del Ejército Que Tengo Daño A Mis Pulmones Por Mi Tiempo En El Servicio Oh Y Aparte De Eso Acabamos De Quebrar Tu Mente Un Poquito Más Y Esto Nunca Se Va A Curar Pasarás Toda Tu Vida Con Unos Niveles De Depresión Y De Trauma De Guerra Que Nunca En Tu Vida Van A Terminar Completamente Gloria A Dios Porque Yo Cada Día Tengo Que Depender Del Señor Les Dije El Último Invierno Que Esta Es La Temporada Más Difícil Para Mí La Sigue Siendo Pero No Así Glorificar Al Señor Eso Es Lo Que El Señor Quiere Que En Cualquier Situación En La Que Nos Encontremos No Voy A Poder Respirar Bien Gloria sea Tu Nombre Por Cada Mensaje Que Alcance A Terminar Gloria La Palabra De Dios Revela Que Hay Un Propósito Para Todo Y Que Ese Propósito Es Bueno Lleno De Gracia Y Que Dios Está En Control De Eso Es Por Eso Que Nuestra Confesión Dice Que Dios Hace Esto Que A Veces Nos Ensalzamos Hay Veces Que El Cristiano Dice Que Pecadito Mira No Yo Eso Del Pecado De La Majadería Lo Dejé Detrás Hace Más De 20 30 Años Y Luego De repente Empieza A ver Todo Un Mundo De Problemas Y Dios Permite Que Un Pecadito Sea Piedra De Tropiezo Para Ese Cristiano Para Que Vean La Fuerza De La Corrupción Para Que Puedan Ver La Necesidad De La Humildad Para Que Puedan Reconocer Como Dice En nuestra Confesión Para Revelarse La Fuerza Oculta De La Corrupción El Engaño De Sus Corazones Para Que Sean Humillados Y Para Llevarlos Una Dependencia Más Íntima Y Constante Para Que Se Apoyen En Él Para No Decir Ah Mira Yo Soy Lo Suficientemente Santo Yo No Tengo Problemas Es Muy Fácil Podríamos Por Ejemplo Y Este Ejemplo Lo Podemos Decir Porque Acaba De Pasar Ahorita Podemos Cada Uno En Nuestro Corazón De Corazones Decir Yo No Tengo Problemas Leyendo La Palabra De Dios Y El Señor Puede Darnos Ese Problema Donde De Repente Parece Que Estamos Tan Ocupados Y Parece Que Nunca Tenemos Tiempo Y De Repente Han Pasado Dos Meses Y Nunca Hemos Abierto La Palabra De Dios Señor Que Pasó Conmigo Ayúdame A por Lo Menos Leer Un Capítulo Esta Mañana Para Que No Nos Ensalcemos Y Para Que Dependamos De Porque Aún Para Tener El Querer De Hacer Lo Bueno Del Señor Dependemos De Él Necesitamos De Él Pienso Y Ha sido Grabado En Mi Mente Como Muchas Cosas Se Me Graban Lo Que Dijo El Hermano Aarón Cuando Habló De Su Tiempo Cuando Estaba Él En El Entrenamiento Básico Del Ejército Conmigo Cómo Es Que Ese Tiempo Era Tan Difícil Para Él Donde Él Está Orando Señor Ayúdame Ayúdame A Querer Quererte ¿Alguna Vez Pensarían Ustedes Que Orarían Así Señor Ayúdame A Amarte A Querer Amarte A Que Me Intereses Señor A Que Me Importes Él Ya Había Estado En El Señor Desde Los Cinco Años Ya Habían Pasado Más De Trece Años Nos Conocimos En Es Entonces No Tenemos Que Tener En Mente Que Esa Es La Razón Por La Cual Pedro Dice No No Sorprendáis Del Fuego De La Prueba Que En Medio De Vosotros Ha Venido Para Probaros Como Si Alguna Cosa Extraña O Se Estuviera Aconteciendo No Debería De Ser Contado Extraño O Raro O Inesperado Y Tenemos Que Llegar Al Punto Donde Podemos Decir Eso Sinceramente Yo He Conocido A Demasiados A Cientas De Personas Que Llegaron A Un Cristianismo Falso A Un Cristianismo Establecido Sobre La Arena Y No Fundado En La Roca De Cristo A Un Cristianismo Light Donde Les Dijeron Llega Cristo Y Dios Te Sostendrá Llega Cristo Y Él Te Dará Todo Lo Que Tú Quieras Mira Aquí Dice Pídame Todo Lo Que Pidan En Mi Nombre Os Daré No No Haber Problema Hay Un Canto Que Dice Tengo Un Dios Que Todo Me Da No Llegan Y Terminan Como Aquella Semilla Que Creció En Rocas Crecen Rápido Parecen ser Cristianotes Fuertes Pero Viene El fuego Del sol Viene La Tribulación Que Manda Dios Inmediatamente Se Marchita Uno De Los Eventos Sumamente Tristes En Mi Vida Era Cuando Hablé Sinceramente Con Una Amiga Hace Muchos Años Ora Por Mi Salvación Ora Por Mi Salvación Por Favor Yo Le Dije Mira Oraré Por Tu Salvación Pero Quiero Que Sepas Algo La Vida Del Cristiano No Es Fácil De De Dejame Te Digo Por Delante Lo Que Es Posible Que Puede Pasar Voy A orar Por Tu Salvación Y Toda Tu Vida Va Estar Boca Abajo Voy A orar Por Tu Salvación Y Vas A Tener Todo Un Mundo De Problemas La Vida Del Cristiano No Está No Está Vista A Través De Lentes De Color De Rosa Puede Ser Que Tengas Más Problemas De hecho Puede Ser Que Alguien En Tu Familia Se Muera Si Oro Por Tu Salvación Ora Por Mi Salvación No Pasó Más De Una Semana Bueno Por Favor Deja Adorar Por Mí ¿Qué Pasó? Mi Esposo Quiere Divorciarse De Mí Mi Mamá Murió Mi Hermano Está A punto De Ir A la Cárcel Porque Él Estuvo En Un Vehículo Con Alguien Que Asaltó En Un Banco Y Mató A Alguien En El Banco Así Que Puede Mata Mandarlo De Por Vida A La Cárcel Estoy Enferma Mi Hija Está Enferma Y Aparte De Eso Estoy A Punto De Perder Mi Apartamento Porque Mi Esposo Se Va A Divorciar De Mi Si Este es Tu Dios No Lo Quiero Y Me Tienen Ustedes La Sinceridad De Hablarle Hacia Alguien Hablarle Así Claramente A Un Cristiano Tu Vida No Va A Ser Fácil Va A Ser Dificultosa Va A Estar Llena De Tribulaciones Pero Al Fin De Todo Esto Hay Una Herencia Eterna Hermosa Hay Recompensa Incomparable Al Fin De Este Valle Dice Juan Calvino Realmente Él Les Recordó Que No Deberían De Contarlo Como Extraño Una Cosa Inesperada Por La Cual Intima Que A Través De Larga Meditación Deberían De Esta Cruz Porque Cualquier Persona Que Ha Resuelto El Pelear Bajo La Bandera De Cristo No Debería De Estar Desesperado Cuando Viene La Persecución Pero Como Alguien Acostumbrado A Aquello Esperar Pacientemente Que Deben Estar En Un Estado De Mente Preparado Para Que Cuando Vengan Las Olas De Persecución Sobre Uno Podamos En Tiempo Habituar Nuestras Vidas A Través Del Meditar Continuamente En La Cruz Es Por Eso Que Cristo Es El Arquetipo Es Por Eso Que Cristo Es El Ejemplo Nadie Ha Pasado Tribulaciones Y Problemas Persecuciones Y Odios Más Perfectamente Nadie Ha Pasado Por La Muerte Tan Perfectamente Como Nuestro Señor Jesucristo Él Es El Ejemplo Más Ejemplar De Cómo Es Que Tenemos Que Pasar Nuestras Circunstancias En Juan Capítulo 15 Versículo 18 Al 21 Cristo Dijo Esto Así A Sus Discípulos Juan 15 18 Al 21 Si Si el Mundo Os Odia Sabéis Que Me Ha Odiado A Mí Antes Que A Vosotros Si Fuerais Del Mundo El Mundo Amaría Lo Suyo Pero Como No Sois Del Mundo Sino Que Yo Os Escogí Entre El Mundo Por Eso El Mundo Os Odia Acordaos De La Palabra Que Yo Os Dije Un Siervo No Es Mayor Que Su Señor Si Me Persiguieron A Mí También Os Perseguirán A Vosotros Si Guardaron Mi Palabra También Guardarán La Vuestra Pero Todo Esto Os Harán Por Causa De Mi Nombre Porque No Conocieron Al Que Me Envió Esta Es La Manera En La Cristianos Han Operado Por Siglos Viviendo Pasiblemente A Lo Mejor De Sus Capacidades Como Ya Dicho Pedro Representa Cristo Perfectamente Ante El Gobierno Representa Cristo Perfectamente En Tu Trabajo Representa Cristo Perfectamente En Tu Matrimonio En Otras Palabras Vive En Paz Y Vive Como Un Sumo Sacerdote Un Real Sacerdote En Todas Estas Partes De Tu Vida Pero Siempre Lo Más Que Podamos Tenemos Que Tener En Mente El Sufrimiento De Cristo Si Todo Está En Paz Si Tenemos La Libertad De Adorar A Dios Si Podemos Predicar Orar Y No Ser Orar Y No Ser Orar Y No Ser La Cárcel Como Mandaron A La Cárcel A La Hermana En Inglaterra Pero Pero Siempre Tenemos Tenemos Que Tener En Mente Las Palabras De Cristo El Ejemplo De Cristo El Sufrimiento De Cristo Y El Punto Que Pedro Está Estresando Aquí Una y otra Vez En Este Epístola Es Que Cuando Llega Nuestro Turno Para Sufrir Tenemos Que Tener En Mente Tenemos Que Tener Más Bien Una Mente Armada Eso De Tener Una Mente Sobria Es Un Tema Que Ya Lo Hemos Cubrido Varias Veces Verdad No Se Sorprendan Que En El Capítulo Cinco Regresaremos Ese Tema Antes De Terminar Este Esta Epístola El Tener Una Mente Sobria Es El Poder Pensar Ver El Sufrimiento Con Una Mente Que Está Armada Con El Sufrimiento De Cristo El Pensar Como Cristo Una Mente Cristo Céntrica O Una Mente Centrada En Cristo Es La Que Tenemos Que Tener No Se Si Se Acuerdan De Los Brazaletes Que Eran Muy Populares En Los Noventas Que Decían W W U J D Que En Inglés Sería What Would Jesus Do Que Haría Cristo Que Es Lo Que Cristo Haría Y Todos Los Jóvenes Cristianos Tenían Esos Brazaletes Y Pasaron Y Ya No Son Populares Pero La Mentalidad Es Importante Y Se Supone Que Tenían Ese Brazalete Para Que Cuando Los Insultaran En La Escuela Cuando Les Llamaran Nombres Ellos Pensarían Cómo Respondería A Cristo Honestamente Muchos Adultos Podrían Ser Ayudados Tener Un Gran Beneficio Al Pensar Bíblicamente Bueno Vino Este Sufrimiento Sobre Mí Cómo Respondería Cristo Cómo Lo Vería Cristo Bueno Pues Cristo Es El Que Dijo Que El Señor Controla Todo Cristo Dijo Que No Cae Una Hoja Sin Que El Señor Cristo Dijo Todas Estas Cosas Cristo Demostró Esto Cristo Demostró Que Dios Está En Control De Todo Cristo Demostró Que Hemos De Ser Sumisos Ante El Señor Y Decir No Mi Voluntad Sino La Tuya En Medio Del Sufrimiento Y Cristo Dijo Que Yo No Soy Mayor Que Él Señor Ayúdame A Glorificarte En Medio De Este Problema No Hemos De Ser Sorprendidos Por Las Tribulaciones Pero Al Mismo Tiempo No 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 Es De Nosotros El Ir Y Tratar De Incitar Conflictos O Tribulaciones Porque Han Habido Cristianos En Los Siglos Que Han Hecho Exactamente Eso Que Nacieron En Familias De Dinero Y De Bienes Y Dejaron Todo Eso Y Decidieron Ir A Vivir En Una Cueva No Reconocieron El Señor Me Ha Dado Esto Cómo Lo Puedo Mayordomear Para El Bien Del Señor Igual Han Habido Otros Que Dicen Pues Tengo Que Encontrar Una Manera De Ser Un Martiro Para El Señor Que Me Maten Para El Señor Como El Joven De Hace Unos Años Que Fue A la Isla Esa Donde Es Conocido Que Los Que Estaban Eran Caníbales Y Eran Muy Peligrosos Y Mataban A Cada Persona Que Iba Ahí Dijo Yo Voy A Ir Y Moriré Por Cristo Ahí No Hemos De Incitar O Buscar Tribulaciones Pedro Ya Estresado Que Pasará La Tribulación Es Simplemente Al Vivir Una Vida Cristiana Vive Fielmente Y Sucederá Con El Tiempo El Señor Y Hasta Entonces Tu Trabajo Es Ir Capacitando Tu Mente Preparando Tu Mente Para Defender Tu Fe Para Responder Con Una Mente Que Está Llena De La Palabra De Dios Reconocemos Que Aún Al Tratar De Vivir Una Vida Pasible Ser Ejemplares En Cada Esfera De La Vida Sea El Gobierno El Trabajo En El Matrimonio Que La Enemistad Del Mundo El Odio Del Mundo Se Dirigidos A Los Cristianos Es Inevitable Conflicto Es Inevitable Si Realmente Creemos Lo Que Creemos Y Si Realmente Actuamos Conforme A Lo Que Creemos Es Inevitable Que Vaya Haber Conflicto Pero No Debemos Ser Sorprendidos Cuando Viene Ese Conflicto No En lugar Hemos Hemos De Responder Meditando Sinceramente En Cristo Dice Antes Bien En la Medida En que Compartís Los Padecimientos De Cristo Regocijaos Para Que También En la Revelación De Su Gloria Regocijéis Con Gran Alegría Esto Es Lo Que Dice Gózense Porque Tienen La Oportunidad De Pasar Por Los Sufrimientos De Cristo Gózense Porque Por Un Momento En Sus Vidas Están Siendo Contados Identificados Con Cristo Gózense Porque La Razón Por La Cual Los Odian Es Porque Son Cristianos Porque Son Cristos Pequeñitos Y Es Por Eso Que Los Odia El Mundo Ese Es Es Lo Que Está Diciendo Verdad Es Lo Que Entonamos En En Varios De Nuestros Cantos O Yo Quiero Esa Cruz Lo Murió Mi Jesús Verdad Lo Entonamos Pero Lo Decimos Sinceramente Sus Desprecios Con Él Sufriré Lo Cantamos Verdad Sus Desprecios Con Él Sufriré Ahora Cuántas Veces Es de Pico Para Afuera O Cuántas Veces Estamos Diciendo Cuando Estamos Diciendo Eso Señor Si He De Sufrir Cuando Llegue Mi Turno De Sufrir Desprecios Fortaleceme Somos Partícipes Compartís Los Padecimientos De Cristo Y No Nada Más Partícipes De Los Sufrimientos Sino Queremos De Ser Partícipes De Estos Sufrimientos Con Gozo Ahora Como Me Gusta Estresar Muchas Muchas Veces No Es Un Gozo Falso No Es Falso No Estoy Diciendo Que Se Pongan Una Mascarita De Cristiano Cada Vez Que Algo Mala Pasa Y Digan Estoy Feliz Nada Me Estorba Nada Me Molesta No Es Simplemente El Decir Dios Es Bueno Lo Es Verdaderamente Pase Lo Que Pase En Mi Vida Acabamos De Orar Por Un Hombre Que No Puede Ni Levantarse De La Cama Por Los Mareos Nos Levantamos De De La Cama Podemos Le Dije A Mi Esposa Que Cuando Me Pasó A Mí Ese Fue Un Momento Increíble De Claridad Primero El Pánico No Me Puedo Levantar No Puedo Moverme Después Señor Si Esto Es Lo Que Tienes Para Mí Así Sea Grité De Tal Manera Que Casi Perdí Mi Voz Porque Lo Que Si Tuve Que Pedirle Señor Señor Dame La Fuerza A Lo Menos Para Poder Moverme Al Asiento De Enfrente Porque Los Paramédicos No Me Van A Poder Cargar De La Parte De Atrás De Esta Troca No Van A Poder Pegué Un Gritote Al Tener Que Levantarme Dolor Increíble El Señor Me Lo Dio Digo Porque Es El Ejemplo Más Puedo Dar Todos Otros Tipos Los De La Guerra No Les Sirven Demasiado Porque Ustedes No Pasaron Por Esa Situación Que Les Digo De Bombas Y De Balazos Y Cosas Así Si Eso No Es Algo Normal Pero Enfermedades No es Algo Normal Es Lo Que Digo Pero De Enfermedades De Problemas De Espalda De Problemas De Salud Eso Es Algo Por Lo Cual 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 Todos Padecemos Todos Hemos Tenido La Experiencia Donde Hemos Tenido Una Fiebre Tan Fuerte Que Honestamente No Sabemos Si Esta Va A Ser La Última Pero En Todo Esto Tenemos A Cristo Como Nuestro Ejemplo Vayan Por Un Momento A Hechos 5 4 Digo Hechos 5 40 42 Hechos 5 40 42 Ellos Aceptaron Su Consejo Y Después De Llamar A Los Apóstoles Los Azotaron Y Les Ordenaron Que No Hablaran En El Nombre De Jesús Y Los Soltaron Ellos Pues Salieron De La Presencia Del Concilio Regocijándose De Que Hubieran Sido Tenidos Por Dignos De Padecer Afrenta Por Su Nombre Y Todos Los Días En El Templo Y De Casa En Casa No Cesaban De Enseñar Y Predicar A Jesús Como El Cristo Imagínense Van Predican Los No Nada Más Los Encarcelan Pero Los Sacan De La Cárcel Los Agarran A Trancasos Y Les Dicen Vuelve A Predicar En El Nombre De Cristo Y Más Tendrás Y La Respuesta Interna De Los Apóstoles Era Gloria a Dios Gloria a Dios Dijo 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 En Colosenses 1 24 Que Contaba Sus Sufrimientos Como Causa De Gozo En Romanos 5 1 Al 5 Igual Versículo 3 No Nada Más Eso Pero Nos Gozamos En Nuestro Sufrimiento Conociendo Que El Sufrimiento Produce Perseverancia Y La Que Perseverancia Produce Carácter Y El Carácter Produce Más Esperanza El Conocimiento Produce El Conocer Carácter Carácter Bíblico Esperanza Igual En Romanos 8 18 Porque Yo Considero Los Sufrimientos De Este Tiempo Presente No Comparables A La Gloria Que Será Revelada A Nosotros Pablo Hablando La Iglesia De Los Filipenses Igual Hablo De Estas Realidades La Manera En La Que Vivimos Tiene Que Ser Una Vida Merecedora Merecedora De Los Sufrimientos De Cristo Compartimos Somos Partícipes De Los Sufrimientos De Cristo Pero No Somos Nada Más Partícipes Del Sufrimiento Sino Que También Somos Partícipes De Su Gloria Para Que También La Revelación De Su Gloria Os Regocijéis Con Gran Alegría Sufrimos Con Cristo Y Regocijaremos Eternamente En La Gloria De Cristo El Pastor Aarón Habla De El Forjar La Corona Con La Cual Cristo Nos Dará Y Dice Que Cuando Estás Pasando Por Tribulaciones Y Por Problemas Se Está Forjando Una Gema Una Joya Que Será Agregada A tu Corona Y Que Van A Ver Cristianos Cuyas Coronas Estarán Rodeadas De Todo Tipo De Joya Y Esas Joyas Son Las Tribulaciones Por Las Cuales Pasaron Que Cristo Los Va A Encomendar Por Haber Pasado Y Cada Una De Esas Coronas Será Tomada Y Echada Los Pies De Cristo Continuaremos La Próxima Semana En Versículo 13 Pero Terminamos Con La Palabra Del Autor De Hebreos Hebreos 13 Versículo 20 Al 21 Y El Dios De Paz Que Resucitó Entre Los Muertos A Jesús Nuestro Señor El Gran Pastor De Las Ovejas Mediante La Sangre Del Pacto Eterno Os Haga Aptos En Toda Obra Buena Para Hacer Su Voluntad Obrando Él En Nosotros Lo Que Es Agradable Delante De Él Mediante Jesucristo A Quien Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Y Toda La Gente De Dios Dice Amén